Gracias y bienvenidos. Yo nada más quiero compartir que cuando yo voy manejando las calles de Santana y veo un carro de policía, me siento muy nervioso, porque yo tengo licencia de California y soy ciudadano de este país, pero me siento muy nervioso porque hace año y medio, cuando íbamos el padre Ramón y otras dos personas al cine, por la main, al llegar a la calle primera, vimos que había un checkpoint, un retén, y le pregunté a mi amigo, ¿tienes licencia? Y me dijo, no, no tengo, y le dije, ok, déjame manejar. Dos cuadras adelante, el policía, un anglosajón, muy enojado, me regañó, me pidió la licencia, ¿quién estaba manejando? Allá atrás, ¿verdad? Le dijimos, pues ese señor. Y como no tiene licencia, nos quitaron el carro, muy enojado, y era, salganse del carro, ¿verdad? Y nos dejaron ahí en la calle, y tuvimos que venirnos caminando aquí a la iglesia. Eso no fue humillante, lo que se me hizo feo es ver como a matrimonios jóvenes, con niños, en el frillazo de diciembre, los dejaban ahí en la calle, y todavía no entiendo por qué mi amigo tuvo que pagar como 3 mil dólares en multas, ¿verdad? Por recuperar su carro y la multa que se le dio. Yo no entiendo por qué pasa eso. Yo tengo 11 años viviendo en la ciudad de Santana, amo a la ciudad de Santana, y en vez de mudarme a otra ciudad, a mí me gustaría que la policía, la relación de la policía con nosotros, los hispanos, fuera mejor, porque cuando necesitamos protección, pues hay que llamarlos, ¿verdad? Y a veces uno tiene miedo de llamar a la policía, así es de que, pues yo tengo tanto gusto de que ustedes estén aquí, porque todavía siento coraje de la manera como nos trataron a los cuatro. Lo que necesitamos, como había comentado una de las personas que comentó recientemente, realmente son las licencias. Necesitamos licencias para todos. Necesitamos una reforma migratoria, algo justo para toda nuestra comunidad. Desafortunadamente, aquí en la ciudad de Santana, tenemos limitado lo que podemos nosotros hacer, porque no podemos nosotros hacer licencias ni podemos reformar el sistema migratorio. Pero lo que sí podemos hacer es responder a lo que se ha estado pidiendo, que es específicamente con el aspecto de los retenes y con el remorque de vehículos para conductores sin licencia. Nuestros planes son volver con estas recomendaciones al Consejo Municipal y hablar de cómo podemos llevarlas a cabo lo pronto que posible. La otra cosa que me gustaría proponer, si es bien con ustedes, que me daría estas recomendaciones y una política de modelos para todos los jefes de Policía en Orange County. Con su permiso, llevar estas recomendaciones a los demás jefes de policía de todo el condado de Orange County. ¡Bravo! ¡Bravo! Si le podemos dar 25 minutos a la grúa, claro que sí que le podemos dar 25 minutos a alguien que tiene licencia. Por eso, va a ser fácil eso. Si hay otra persona en el vehículo que tiene una licencia, claro que sí que le podemos dar, que pueden manejar el cargo. Con el permiso, el dueño del cargo, sí se puede dejar hacer eso. Y la recomendación de nomás quedándolos con el cargo por 24 horas, lo que nosotros vamos a hacer es que el siguiente día puedan venir al departamento de policía a agarrar ese vehículo. Y para quedarnos con Ricardo, para más de 30 días, queremos tener a esa gente que sí tiene, que no son choferes, que están manejando con seguridad, que tienen los arrestos por manejando borracho, que tienen muchos delitos de manejando el vehículo, porque todos sabemos que eso va a afectar a toda la gente en la comunidad si esta persona choca o hay un accidente. Por eso, nosotros vamos a tener palabras así similares que tienen aquí en la recomendación. Y las últimas dos, donde hablan de si los llevamos un cargo, claro que sí, que un policía tiene que estar seguro que la persona que le llevamos el cargo, que alguien los va a recoger o que están en una parte donde no va a haber un problema con esta persona. Por eso, es algo que nosotros tenemos que decirle a los oficiales, que cada vez, si se tienen que llevar un cargo, que tienen que estar seguros que esa familia o esa persona tiene una persona que los va a venir a recoger o que por lo menos están en una parte donde no van a estar en peligro. Por eso, eso es muy importante para nosotros y eso, claro, que se va a hacer y va a estar en la política. Sin esa ayuda de ustedes, no podríamos lograr, y todo el apoyo de la comunidad, es muy importante para cambiar la política aquí, derivando los vehículos. Gracias. Gracias.